Luis Inacio Lula da Silva condena la guerra en Ucrania. El expresidente de Brasil de visita en México advirtió el jueves que un enfrentamiento a gran escala entre las mayores potencias del mundo tendría consecuencias catastróficas para la humanidad. Lula hizo un llamado a la negociación, dejando de lado las armas para solucionar el conflicto. El exmandatario visitó la Cámara de Diputados de México por invitación de la bancada oficialista de izquierda. Lula es el favorito en los sondeos para derrotar al actual mandatario Jair Bolsonaro en la elección presidencial de octubre en Brasil, pero aún no lanza oficialmente su candidatura. El exlíder sindical se reunió el miércoles con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien describió el encuentro como fraterno.